Bien, me pide que se calcule el campo gravitacional en un punto donde se ha situado el vértice de un cuadrado que se ha situado y como tres matas de los efectivos de cada uno de los efectivos. Bien, entonces aquí el g, el g total se ha dado como la suma, el g1 más la suma, el g2 más la suma, el g3, siendo 1, 2 y 3 las partículas que generan este campo. Voy a quitar las m para, ¿vale? La dificultad es que tiene una suma vectorial, de manera que, de manera que, g1 va a generar un campo gravitacional así, 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 esto va a ser g1. g2 va a generar un campo gravitacional así, g2, y ya, y g3 va a generar un campo gravitacional así, 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 ¿vale? Vamos a calcular g1, g1 vendrá dado como g2, 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 Bien, nos vamos a calcular lo mismo, pero aquí abre una partícula y tendrá más la masa que se puede utilizar. Y después para la habitación a este punto, ¿qué es lo que hay aquí? Bien, cada vez que nos desplazamos, dice, es más de los efectos, ya que hay una masa de 5.2, digamos, que es más de los efectos. ¿Vale? Podemos distribuir, ok, 6,67 por 10 a la menos 12, por la masa 12, que ya está aquí, el radio al cuadrado es la distancia que separa la masa que genera el campo del punto. En este caso, pico. Pico al cuadrado por la dirección, la tengo que sacar del dibujo, que es amarilla, sería menos pico. ¿No? Voy, 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 ahora voy, ahora voy. ¿Cuánto da esto? Ah, y ahora llegó, ahora llegó. Se suma 2, por 10 a la menos 11, y G. ¿La digo ya? G. En el caso de G, es como alternación. O, no es un 4. ¿Vale? Ya tengo 1. Ya tengo G1. Es el que hemos calculado, que amarillo. Amarillo, 4. ¿Vale? ¿Vale? Alguien más que se trae el foto, o alguien más que se trae el foto. El foto, dos minutos a uno. ¿Vale? ¿Dudas en G1? No. Vamos a hacer ahora, G3. Que será G, por M3, por R al cuadrado, por la dirección que marque el vector, como la masa. Como la masa es la misma, la durancia es la misma, el valor de la intensidad. ¿Sí? Entonces será 3,2, por 10 a la menos 11, G, entre el parque de la temperatura. En este caso es positivo, cuando va hacia arriba. Y me lo guardo. Ahora voy a calcular G2. Y ya de aquí, ¿no? O sea, para calcular G2, necesito saber la distancia que separa la masa 2 del punto. ¿Puedo construir ese triángulo? ¿Sí? Y esto es 5. Y esto es 5, porque ahora, 5, 5, 5, esto tiene que ser la raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado de G2. Es decir, la raíz de 5 al cuadrado. ¿Sí? Esta es la distancia que separa el punto que estoy estudiando de la masa 2 que es la que genera G2. ¿Sí? Pero estamos por el punto. Si esto es el cuadrado, por otra figura geomática, el ángulo, el ángulo, ya tendría que deducir la distancia que separa. ¿Vale? Bien. Y ahora vamos a calcular la distancia que separa. Venga, vamos a calcular la distancia que separa. G2. G2. Se da igual a G por M2 partido por el radio al cuadrado por el vector U. ¿Sí? Esto me quedará 6,67 por 7 a la menos 12 por M2 de 12 partido R al cuadrado que es raíz de 50 al cuadrado. Y aquí viene la distancia que separa. Voy a poner la distancia que separa. De raíz de 50 al cuadrado. Por, y aquí viene la distancia. Por el vector. Por el vector que apunta así. Yo aquí no puedo poner la distancia. No puedo poner la distancia. ¿Vale? Pues yo lo que he calculado aquí es el módulo de g2. Y el módulo no tiene la distancia. Ese es el valor de g2. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5,6 por 10 a la menos. M2 partido por el cuadrado. Pero con una dirección de sentido tal que así. ¿Vale? Yo no puedo sumar esto a ningún otro. Lo que tengo que hacer es descomponerlo en esta línea. Para poder sumarlo. ¿Sí? ¿Me he seguido hasta ahí? Vale. Voy a borrar esta parte de aquí. ¿Sí? Y la parte trigonométrica también la puedo borrar. Pues yo lo que voy a hacer ahora es. Voy a coger este g2. Y lo voy a descomponer. En una parte. Componente x. En una parte. Componente y. ¿Qué componente significa? El ámbulo. Es 48 grados. Y los componentes de 3. También van a ser igual. ¿Sí? El vector naranja. Para descomponerlo. En la parte de aquí. En la parte de aquí. En la parte de aquí latina. Con respecto a este ángulo. ¿Es el seno o el coseno? Con respecto a este ángulo que fijamos. Coseno. Contigo. Coseno. En este caso no sería muy importante. Pero es 45. El seno de 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 45. Con respecto a este ángulo. Con respecto a este ángulo. Con respecto a este ángulo. El seno de 45 grados. ¿Sí? Ojo. 45 grados. No rabiando. ¿Vale? Teníamos. Con respecto a la calculadora. No rabiando. No rabiando. Para buscar. Para usar. Y aquí aparte. Con respecto a este ángulo. Pero porque ahora he cogido este ángulo. ¿Vale? En este ángulo. ¿Qué ángulo hay justicia? Hace bueno aquí arriba. En el ángulo. Aquí abajo. ¿Cuál? En el ángulo. En el ángulo. En el ángulo. En el sector. Con respecto a este ángulo. Quiero recordar en la memoria. Que cuando es desde arriba. Cómo dice debajo desde arriba. ¿Cuál? Y para G2C será el módulo de G2 por el seno de 45 grados. Si lo hacéis, nos dará 1,13 por 10 a la menos 11 metros partido por segundo al cuadrado. Y aquí 1,13 por 10 a la menos 11 metros partido por segundo al cuadrado. Me faltan las I y las J, entonces el componente es el horizontal, ese es de I, pero es negativo. Y el principal vertical es J y es positivo. Ya tengo de compuesto de G2C, la I y la J. Lo que es verdad es que no es cierto, esto es el vector unitario I. Ficado por este valor, cambiado de C. De esta forma, una, un vector, menos módulo y componente. No es módulo y componente. Si lo pusieras así, entre paréntesis, no vale. Lo que tengo que hacer es sumar vectorialmente amarillo, verde y naranja. Y esto que es I, se lo sumó a esto que es I. Y esto que es I, se lo sumó a esto que es I. ¿Sí? ¿Vale? Entonces cuando yo sume componente por componente, lo voy a poner aquí. El G total será igual a menos 3,2 por 10 a la menos 11. Menos, porque es más, pero esto es negativo. Menos 1,13 por 10 a la menos 11. Esto. I más, más I. 3,2 por 10 a la menos 11. Más, 1,13 por 10 a la menos 11. 2. ¿Sí? Componente Y, componente Y, componente Y, componente Y, componente Y, componente Y, componente Y. ¿Sí? Y acá, lo sumó. Lo sumó. Lo sumó los dos y me da que el G total es igual a menos 4,33 por 10 a la menos 11. Y, más 4,33 por 10 a la menos 11, j metros parciales. Y, por lo sumó. ¿Sí? Y, por lo sumó. Si me dijeran 10 módulos. La raíz cuadrada de la fútula de los componentes. El módulo de Gt sería igual a la raíz de menos 4,33 por 10 a la menos 11. Al cuadrado, más 4,33 por 10 a la menos 11. No. Porque al cuadrado de signo menos se baja. Lo que te están preguntando, ¿por qué? Cuando te dicen en el módulo es, cuando tú tomas esta fiesta, con esta fiesta, con esta fiesta, te va a dar una fiesta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Si las dos fueran componente. ¿Vale? Si tuviera una que tira para allá, otra que tira para allá, sigue siendo natural. Esta, 10, 10, 10. Una que tira para allá, 10. Y otra que tira para allá, 10. Y otra que tira para allá, para allá. El resultado es que tira para allá. Con la suma vectorial de 10 más 10. Vectorial. ¿Vale? 6,12 por 10 a la menos 11 metros partido por segundo cuadrado con la dirección de hacia. ¿Cuánto? No, pero es para que veas usted bien. Para que veas usted bien. ¿Y qué dirección es la de aquí? ¿Qué dirección es la de aquí? ¿Cuánto? 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 ¿Qué dirección es la de aquí? Gracias. 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 Y si lo que estamos hablando es de módulo, yo puedo calcular el módulo como m por r por v por el seno que forman r con v. Y como siempre, en el caso de modificar r y v con perpendiculares, como r es perpendicular a v, significa que el seno de r con v valga 1 y me queda que el módulo de l es m de r. ¿Sí? Gracias. 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 consigue imprimir cuando da el golpe con el patín en el suelo. Da un golpe el patín en el suelo, deja de tener contacto con el exterior, porque el rotamiento es muy bajito entre el patín y el hielo, deja de tener contacto con el exterior, deja de haber fuerzas externas y se tiene que conservar el momento angular. Entonces si ella varía su radio, tiene que variar su velocidad. Lo mismo le pasa a los planetas. Y de ahí justificaríamos la segunda ley de gesto. Cuando el radio es pequeño, cuando el planeta pasa cerca del Sol, va rápido, cuando el radio es largo, va a lejos, deja de tener contacto. Y el video de la región área de su cuaderno. Entonces lo tenemos en un cuaderno, en un video, en un video, en un video. Gracias. 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 ¿Vale? ¿Vale? El afelio es el punto más lejano, el perihelio es el punto más cercano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veo que el cociente RA-RP es 62. Si RA partido por RP es 62, implica que RA tiene que ser más grande que RP. Porque es el número mayor de uno. Por lo tanto, este es el afelio, el helio, y este es el perihelio. ¿Vale? Pero incluso, a ver, eso podría ser iguales. Porque RA y RP es un poquito. RA es el radio mayor, desde el sol hasta el punto más lejano de la órbita elíptica. RP es el radio menor, desde el sol al punto más cercano de la órbita. ¿Sí? Cualquiera de los otros puntos es más corto que el afelio y más largo que el perihelio. ¿Sí? Perihelio, lo tienes ahí también en enunciado. ¿Tienes el móvil por ahí? En el enunciado, lo tienes en la cuarta línea. Dice, calcule la relación cociente entre los valores en el afelio y el perihelio de las siguientes magnitudes. Momento angular. Está ahí. La parte de energía no la hemos visto todavía, ¿eh? Solo podemos hacer la primera parte. Momento angular. ¿Cómo será? Miradme aquí, no copies nada. Miradme aquí, no copies nada. ¿Cómo será el L en el afelio? Es más grande, pero ¿cómo? Ya sé que es grande. Vamos a ver el módulo. ¿Cuánto será el módulo? M por R por VA, siendo RA y VA así, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo será el L en el perihelio? Un momento. M por R por V, siendo V la versión de perihelio, siendo R el radio en el perihelio. ¿Sí? Me dice, calcula la relación en la razón de la cociente que tengo que hacer. ¿Qué me queda? La alp. Si divido una entre la otra, ¿qué me queda? M, R, A, V, A, partido, M, R, P, V, P, ¿no? ¿Sí? ¿Qué puedo simplificar ahí? A ver. ¿Cómo? LA y LP, ¿cuánto va a dar el momento ocular en el aspecto y el momento ocular en el periodo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? La prueba de aquí tiene que ser el mismo. LA y LP. Tiene que ser igual a R, A entre RP, lo sé. 32. VA. ¿Vale? Entonces, la primera parte que dice, calcula la relación ocular. La relación ocular, la relación ocular, como no existen puestas externas aplicadas en los brazos, que tiene que ser el mismo. La relación ocular, la relación L, A, L, B, L, P. Tiene que ser. Tiene que ser. Ahora, el cociente, el cociente de energía cines. De aquí puedo destacar que la velocidad en P es 62 veces la velocidad en A, ¿no? ¿Puedo hacer el cociente de energía cines. ¿No? ¿Puedo hacer el cociente de energía cines? ¿Qué es lo que se mueve? 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 Yo hago este movimiento y me lo llevo aquí. Posición A, posición B. Y eso está dentro de un campo gravitacional. Imaginaos que aquí está el Sol, ejerciendo su fuerza gravitacional. El trabajo para ir de aquí a aquí, el trabajo para ir de A a B es el mismo que el trabajo para ir de B a A por otro camino diferente. Este será el trabajo para ir de B a A. Entonces, cuando existen fuerzas conservativas, esto implica que el trabajo para ir de A a B es el mismo que para ir de B a A. O lo que es lo mismo, la variación de trabajo para ir de A a B y volver a A es cero. No hay variación de trabajo. Se entiende el esquema, si no ponedlo con palabras vosotros. Lo repito otra vez, ponedlo si queréis debajo escribimos con palabras lo que significa todo eso que hay ahí. Y eso es porque la fuerza es conservativa, que no le pasa al rozamiento, pero sí a la fuerza gravitacional, menos mal. Porque cuando calculemos la energía potencia gravitacional, que era lo que nos pedían en el ejercicio de selectividad, en lo único que nos tenemos que fijar es en la posición en la que está y no de cómo llego allí. Da igual cómo llego allí. Le pongo letra a esto. Cuando solo existen fuerzas conservativas, implica que el trabajo. Para ir de A a B es el mismo que para ir de B a A. O lo que es lo mismo, la variación de trabajo en un camino cerrado es cero. El camino cerrado es que salgo, me voy y vuelvo al mismo sitio. El trabajo, la variación de trabajo en un camino cerrado es cero. Les gusta a veces la pregunta de fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas. Les gustan todas. El temario es muy largo. Sí. Les gustan todas, sí. ¡Ay! 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 ¡Ay!